Gente de Huancayo Pone, tengo algo muy importante que decirles El Hotel Los Portales Tarma te invita a pasar una noche inolvidable en el ex hotel turistas Para conocer un poquito más de todas las instalaciones que hay, juego para niños, el bar chimenea, el restaurante Odria Y sobre todo disfrutar de la discoteca Quimera Y si tu vas en grupo tienes un super descuento desde 80 soles Así que contáctenos al número 321411 o al 321410 Los Portales, una experiencia por vivir, gracias Los Portales